Bien, para este vídeo tengo preparado un nuevo ejercicio. Vamos a ubicar los íconos de nuestras redes sociales en nuestra interfaz. Contrariamente a las imágenes que subimos anteriormente, que están formadas por píxeles, los íconos que vamos a cargar son vectores. Están creados gracias a la magia de la herramienta vector, las operaciones booleanas, las curvas y las matemáticas. A grandes rasgos, lo que debemos saber de las imágenes vectoriales por sobre las imágenes raster o pixelares, es que están creadas por puntos matemáticos y líneas y trazados calculados con precisión, lo que hace que estas imágenes se vean siempre en buena calidad independientemente de la cantidad de zoom que hagamos por encima de ellas o del tamaño o resolución en el que queramos verlas. Es por eso que el formato vector es ideal para íconos, ya que nos permite escalarlos a cualquier tamaño sin que pierdan calidad o se vean pixelados. En la carpeta de recursos que descargaron de la web de Toothpad, encontrarán una carpeta descargada de la web de Flaticon con íconos de las redes sociales más utilizadas, libres para proyectos personales. Dentro encontrarán varios formatos de los mismos íconos, desde formatos vectoriales como EPS o SVG, hasta formatos raster o pixelares como PNG. Nosotros utilizaremos los íconos de formato SVG, por ende lo que haremos es buscar los íconos que queramos agregar y arrastrarlos a la interfaz de Sketch. Ustedes pueden tomar los que deseen agregar. Para esta demo nosotros agregaremos Facebook, Twitter y Behance. Al arrastrarlos se cargarán estos grupos que dentro contendrán los vectores que conforman nuestros íconos de redes sociales. Vamos a tomar los grupos, achicar el tamaño de los íconos y cambiar el color de relleno de los mismos. Ya que son vectores, por ende, podemos editarlos libremente y los pondremos en color blanco. Una vez que los hayamos editado, los seleccionaremos y los moveremos debajo, hacia la sección About Us. Ubicaremos cada ícono dentro de las formas que editamos en el video anterior. Presionando Option, revisaré que los íconos estén correctamente alineados con sus círculos y una vez que tenemos nuestros tres íconos ordenados, vamos a copiar los ítems, volver a nuestro encabezado arriba de todo, y reemplazar estos cuadrados de aquí por los tres íconos de nuestras redes sociales. Para estos elementos no necesitamos el círculo de fondo, sino que queremos que estén flotando sobre la imagen, alinearemos verticalmente cada uno de estos íconos entre sí, activaremos nuestra grilla para asegurarnos que coinciden con el final de la cuadrícula, y nos aseguraremos que estén centrados con el logo, y una vez que tengamos todo esto organizado, quizás dentro de un grupo que se llame Social, vamos a copiarlo, y debajo de todo, en nuestro cierre, vamos a pegarlo también. Muy bien, ya hemos ubicado en nuestro archivo los elementos vectoriales de nuestro proyecto. Pasemos ahora a ver las máscaras de imagen. Pasemos ahora a ver las máscaras de imagen.